Amor Amor, dime dónde buscarte, amor, dime cuándo encontrarte Amor, dime dónde buscarte, amor, dime cuándo encontrarte Mis ojos se enseguecieron, de tanto llorar por verte Mis labios se marchitaron, de tanto querer besarte Mis ojos se enseguecieron, de tanto llorar por verte Mis labios se marchitaron, de tanto querer besarte Amor, siento que voy muriendo Amor, vida que se está yendo Amor, siento que voy muriendo Amor, vida que se está yendo Las nieves del cruz de invierno Blanquearon mi cabellera Las sombras del gris otoño Mataron mi primavera Las nieves del cruz de invierno Blanquearon mi cabellera Las sombras del gris otoño Mataron mi primavera El amor durará tanto como lo cuides Y lo cuidarás tanto como lo quieres Les cantan los nativos de Guajara Música 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 Amor, cómo duele tu ausencia, amor, hiere tu iniferencia Amor, cómo duele tu ausencia, amor, hiere tu iniferencia Inclemente los veranos y por sombra me han herido Besarte nunca he podido, ni en el beso de los vientos Inclemente los veranos y por sombra me han herido Besarte nunca he podido, ni en el beso de los vientos De tanto mal al amor mi corazón se lastimó De tanto mal al amor una traición lo destrozó De tanto mal al amor mi corazón se lastimó De tanto mal al amor una traición lo destrozó De tanto mal al amor una traición lo destrozó El amor durará tanto como lo cuides Y lo cuidarás tanto como lo quieres Les cantan los nativos de Oaxaca Música 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 Música